Música Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo Hoy vamos con Aníbal, esto no es una petición Pero se lo dedico a mi buena amiga Fenix725 por el apoyo Y porque sé que le gusta esta saga Así que para ti va este vídeo y bueno, para tu pareja también Hoy os mostraré mi saga cinematográfica de Aníbal La falta de Manhunter Que no está editada y tampoco la he visto Vamos allá Voy a mostrarlas todas por orden de estreno Por lo tanto y sin contar Manhunter Comienzo con El silencio de los corderos Que además es mi favorita La portada nos muestra la típica polilla en el fondo negro Esta es la reedición que hizo 20th Century Fox Y que sacó en diciembre del 2014 En el lomo tenemos su título Y MGM El disco es Patrio, serigrafiado con una portada de la Marai La imagen y el sonido es correcto Sin más, más parecido a un DVD Que a un Blu-ray En la contraportada tenemos imágenes, sinopsis y extras Que son bastante pobres Tan solamente tiene 3 trailers De otras de sus películas Como Rocky, Las cuñas tienen ojos Y el trailer de esta Ahora os voy a mostrar su menú Que es emergente Así que no tiene menú principal La segunda entrega en estrenarse Se fue Aníbal con el gran Hopkins en portada Mostrando su cara de loco Ahí lo podéis ver En el lomo tenemos el título Y esta vez está editada por Universal El disco es de fuera Con el título sobre un fondo negro Bastante mejor en cuanto a imagen y sonido que el anterior Vamos, goza de una buena imagen y buen sonido En la contraportada Os enseño que tiene la sinopsis Una imagen de Julianne Moore Y los extras Que en este caso son 5 Y son comentario a fondo con el director Ridley Scott Rompiendo el silencio Así se hizo Aníbal Escenas inéditas Y un final alternativo Todo comentado por Ridley Scott Ahora el menú que os voy a mostrar Al ser de Universal Como siempre digo, ojo Porque ya sabéis como son Así que para los que no hayáis visto Esta película Puede que contenga spoilers No, 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 no No, 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 na Un año después nos llegó el dragón rojo La primera de las prejuelas Esta edición es de Ukagon Castellano Porque me salía más barata de comprarla aquí La portada es la original del póster Con tonos rojos y negros Y ahí tenemos a Hopskin En el medio En el lomo tenemos su título Y de nuevo está editada por Universal El disco como el anterior Está serigrafiado con La portada de Lamarai La contraportada Tenemos la sinopsis Y los extras que esta vez No podemos poner ninguna pega porque está Bastante llena de Extras que os mostraré en el menú En cuanto imagen está muy mejorada Y el sonido es estupendo Repito, ojo a los spoilers Del menú de Universal Al final Y el de cuales se van a aparecer En donde se van a aparecer Y el último En donde se van a aparecer Bien negotiations Y la verdad No es una pequeña En la línea Con tu 컬러 Y el de que se van a aparecer Ya está decrease Y de que se van a aparecer Y la que se van a aparecer Y la práctica Y la verdad Y la verdad Y la verdad Y el Bass Cuarta y última entrega de la saga, si no tenemos en cuenta la serie De nuevo tenemos otra precuela contando el origen de Aníbal De entrada la portada sí que me gusta con la mítica máscara en el centro En el lomo tenemos el título Y esta vez es editada por Entertainment One Films Spain El disco es patrio, serigrafiado, con un joven Aníbal y la máscara puesta La imagen y el sonido de esta película son prácticamente perfectos En la contraportada tenemos la sinopsis, extras Y bueno, más extras que en la original, pero menos que en la del dragón rojo Aquí tenemos comentario del director diseñando el horror, escenas eliminadas Se lo dirigían del mal, entrevistas con el reparto, el director y el productor Ahora paso a mostraros el menú que a pesar de ser de otra distribuidora Es parecido al de Universal, así que de nuevo, ojo a los spoilers En la contraportada tenemos un movimiento de Aníbal y la máscara puesta Existente de Aníbal y la máscara puesta Lleggias al viajar Hasta aquí mi saga de Aníbal Las ediciones la verdad que la peor es justo la de la primera entrega La imagen no es muy buena y carece de extras totalmente Las demás bien, sobre todo las dos últimas Muy completas en cuanto a extras Ahora vais a ver mi ranking Pero no pondré Manhunter porque es la única que no he visto Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Like y suscríbete Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!